Hola a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Después viene Limbo Jr. y Añamalesto Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día a todos, muchas gracias tomás Y a todos, muchas gracias por venir un día domingo Y a todos, muchas gracias, gracias por venir un día domingo Señor pata, ¿quién me duele? Ya no me duele, ya no me duele Ya no me duele, ya no me duele Ya no me duele, ya no me duele Hay días que estoy aquí Hay días que quiero ser, y que es mi Hay días que no me duele, quiero de ti Hay días que quisiera que no pueda Quieres que cantar Arrayan mis sueños, puedo hacerse Arrayan, ser por el que no es tu vientre Arrayan, ser ojalá a tu lado Arrayan, todo lo que es tu lado Arrayan, ser por el que no es tu vientre Arrayan, ser por el que no es tu vientre Arrayan, ser ojalá a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!